Hoy les traigo un look completo para pasar de esto a esto, utilizando una sola paleta. Sí, como tal vez lo leyeron en el título, voy a estar utilizando una paleta de sombras para hacer contorno, rubor, labios, ojos, cejas, todo. Así que no se vayan y vean esta transformación. Aprende a maquillarte conmigo en academia.marianazambrano.com Tengo en mis manos la paleta de Urban Decay, la Wild Greens, de la nueva colección de esta marca. Tuve la oportunidad, les cuento aquí para quienes no tienen Instagram, que tuve la oportunidad de dar una masterclass con Urban Decay y utilicé esta paleta. Miren qué selección de colores tan bonita, tan bella. Tuve esta gran oportunidad que de verdad significa muchísimo para mí, por lo tanto esta paleta es especial. Y creo que lo mejor de todo es justamente contar con un producto que sea útil, que sea bueno, que sea de calidad. Y justamente lo traigo aquí. No porque haya dado la masterclass, no porque esté haciendo este video hoy. Realmente es una paleta que me gustó mucho y hasta la podríamos incluir en una paleta que vale la pena en esa sección. Y pues bueno, este evento fue súper lindo. De hecho, hasta autografié mi primera rueda creativa. Una seguidora muy especial la llevó para que se la autografiara. Así que estuvo genial, me la pasé increíble. Tiene muchos recuerdos bonitos que quedarán para siempre en mí. Y para esto entonces, quiero hacer un look completo, una transformación completa para ustedes. Y voy a utilizar un suerito para hidratar mi piel. Y lo voy a aplicar en todo el rostro rápidamente. Y ahora voy a utilizar mi primer también de Urban Decay, el All Nighter Ultra Glow. Y este tipo de primers me gustan mucho porque son primers hidratados. Y es lo que yo busco para mi tipo de piel. Sobre todo lo aplico en esta zona para mejorar un poco la textura, dar hidratación. Y les quiero mostrar cómo hago mi piel rápidamente. Voy a aplicar puntos de esta base, la Stay Naked de Urban Decay, que es la 30NN. Y es una base ligera, pero con buena cobertura. Entonces la voy a difuminar con una brochita y luego la unifico con una esponja. Ahora voy a aplicar el corrector Stay Naked también, que es el 40N. Y lo voy a poner en mis puntos de luz para cubrir muy bien la ojera. Y lo difumino también con una esponjita. Para ahora sellar todo el rostro con el polvito All Nighter Translúcido. Voy a sellar todo el rostro. Muy bien, y ya que tenemos la piel lista, obviamente esto no lo podíamos hacer con la paleta. Así que lo que es base, corrector y polvo. Hacemos nuestra técnica de costumbre. Y ahora voy a hacer el contorno con esta paleta. ¿De qué manera? Esto me recuerda, de hecho, a mis inicios que llegaba a hacer contorno y rubor con paletas de sombra. Me gusta mucho porque sé que hay muchas personas que tal vez están buscando una paleta así funcional o cómo hacerlo. Entonces les voy a dar aquí mis truquitos. Voy a utilizar el tono Kick Back, que es este cafecito, pero lo voy a mezclar un poco con este. De hecho este va a ser el que predomine en mí y le agrego un poquito de este. ¿Por qué? Por mi color de piel, que es algo claro. Pero si ustedes son más morenitas, me parece que este Kick Back vendría perfecto. Entonces yo lo que voy a hacer es que voy a comenzar a dar toquecitos a este tono que está por aquí. Y mi brocha tiene allí como ciertos puntos. Entonces para que esto no me vaya a quedar como encapsulado, voy a suavizar con mi mano. Y lo difumino de manera tal que ahorita que voy a aplicarlo en esta zona, no vaya a ocurrir un accidente, sino que vengamos poco a poco. Voy a volver a tomar y tomo un poquito del oscuro. Vuelvo a difuminar en mi mano, esto es vital porque si no probablemente tengan manchones. Y ahora me voy a subir hacia la frente de la misma manera. Y entonces una vez que tenemos ya todo nuestro contorno listo, voy a presionar mi brochita y con lo que queda ya en ella voy a hacer un poco de contorno en la nariz. No voy a hacer nada fuerte, no volví a tomar producto, solo un poco aquí para contornear. Ahora bien, voy a hacer mi rubor con la paleta con el tono Turmeric, que es un tono como terracota, naranjita, es un tono precioso de rubor que me encantó. Está perfecto, fíjense, quiero que lo noten. Tanto para este paso como para transiciones está divino, divino. Divis, divis. Entonces estoy haciendo el mismo procedimiento. Tomo con mi brochita y difumino en mi mano para que sea mucho más fácil de aplicar. Aplico y difumino hacia atrás y se conecta con mi contorno. Muy bien, ahora vamos a realizar la ceja. Esta ya está medio, medio lista y para eso vamos a hacer... Y voy a tomar del mismo tono, kickback, y voy a realizar una línea en esta zona. Como muchas veces tal vez ustedes han visto que hago la cejita aquí. Y voy a hacer movimientos hacia arriba para rellenar los espacios vacíos. Este color me parece estupendo también para las cejas. Porque fíjense, yo quiero una ceja un poco más clarita, entonces lo estoy utilizando mojado. Pero si ustedes quieren una ceja un poco más oscura, podemos mojar el pincel. Y voy a hacer solo la punta. Fíjense aquí cómo va a pigmentar, ok. Y allí se nota la punta mucho más definida, más oscura. Y esto lo pueden implementar si ustedes tienen unas cejas muy pobladas, entonces pueden mojar la sombrita para dar un efecto más oscuro y que vaya más con el tono de los vellitos. Ahora bien, si ustedes están buscando una ceja más suave como la mía, entonces luego de aplicar las sombras podemos peinarla para que vaya suavizando. Y ya que tenemos las cejas listas, entonces voy a preparar el párpado con el mismo corrector. Estoy aplicando bastante porque me gusta que la zona se vea bien corregida. Lo difumino con una esponjita. Y para comenzar con mi look de ojos, voy a utilizar este tono verde satinado que está por aquí. Es el tono Stash. Y voy a tomar con un pincel pequeño. Y voy a mojar con mi spray All Nighter de Urban Decay también. Es el Ultra Glow. Y quiero aprovechar para decirles que tengo un código con el cual, ingresándolo en sus compras con Urban Decay, van a tener regalos todos los meses. Entonces pueden utilizar mi código para comprar esta paleta, cualquier producto de la marca. No olviden Mariana UD. Voy a aplicar aquí en el extremo. Miren qué bello pigmenta este color verde. Voy a tomar nuevamente y otra vez voy a mojar, ¿sí? Porque quiero muy buena pigmentación para este inicio. Entonces fíjense, aquí me voy a ubicar en el extremo y mi pincel lo voy a dirigir un poco hacia arriba en diagonal para sacar mi sombra. Miren qué hermoso va pigmentando. Y este mismo tono lo voy a traer hacia el párpado inferior. ¿Sí? De manera tal que quede bien alargadito. Ahora bien, lo voy a cerrar y lo voy a transformar en una V. Tomo, mojo y aplico. Fíjense que voy a subir un poco en esta zona. Y miren la forma tan bonita que tiene. Es muy importante que verifiquen de frente que esto no esté quedando caído o demasiado levantado. Por eso siempre me voy mirando de frente para que tenga una buena posición. Aquí busco traerlo un poquito hacia el centro, pero con otro pincelito y utilizando el tono Turmeric, que es el naranjita mate. Voy a terminar aquí esto, esta finalización, mezclándola con ese color verde para dar un poco de profundidad porque voy a realizar un corte. Difumino esto que no vaya a quedar lineal. De hecho, lo voy a traer un poco hacia atrás. ¡Oh! Miren qué bonito se ve. Lo que voy a hacer es que voy a dejar esto oscuro, pero aquí en la punta y conectándose con el naranja, voy a tomar el tono Twist, que es este que está por aquí, es un verde precioso. Y también lo voy a mojar porque quedan hermosos los colores satinados. Un maquillaje bastante diferente, estoy inspirada. Entonces fíjense aquí cómo lo voy a aplicar. ¡Oh! Miren cómo transforma. Y lo conecto con el naranja. Para ahora utilizar el color consentido de esta paleta diría yo que es el tono Fuss. O sea, miren este color que allí se ve como un doradito, pero resulta que al aplicarlo da otro tono. Entonces fíjense, lo voy a tomar con mis deditos, vamos a hacer una forma distinta de utilizarlo y lo voy a aplicar aquí. ¡Oh! Miren qué bello, como pegamento. Miren qué bello se ve. Y lo estoy conectando un poco hacia atrás. Para finalmente recuperar con el verde más oscuro, porque quiero que sea como una especie de delineado, por decirlo así. Y recupero la intensidad. Y por último voy a darle un punto de luz al lagrimal con el Super Greens, que es creo que uno de mis colores favoritos. Lo dije en la Masterclass. Es hermoso. Y miren la potencia de este color. Pigmenta increíble. Y lo voy a traer hacia el párpado inferior. Para que con el tono Prickly, que está por aquí, que es como un verde menta, diría yo, agregue un poco de satinado en el centro. Voy entonces a realizar este ojito y aplicar pestañas postizas fuera de cámara. Muy bien, y ya con estas pestañitas podemos decir que sin pestañas no hay paraíso. Les voy a dejar un videíto por aquí de cómo aplicar pestañas paso a paso. Y ahora voy a utilizar la White Lash, que es esta máscara que viene junto con la paleta. Ya la había aplicado en las pestañitas superiores. Ahora lo voy a hacer en las inferiores para finalizar este look. Y esta máscara de pestañas me gusta mucho porque es lavable. Es decir, que no vamos a batallar muchísimo para retirarla. Que eso es algo que yo busco en una máscara de pestañas porque está hecha con muchos ingredientes naturales. Aceite de girasol, de aguacate. ¡Ah, qué lindo se ve! Me gusta, me gusta. Esta es una máscara muy dócil, por decirlo así, con nuestras pestañitas. Y si aplicamos una buena capa, las vamos a mantener paraditas todo el día también. Y finalmente voy a dar brillo, mucho más brillo. Voy a tomar el tono Fuzz, ¿sí? Que fue el que utilicé para el párpado móvil. Y una vez que tome con mi brochita, voy a mojarlo nuevamente porque quiero dar un poco de luz, oh, miren qué bien, de destellos a esta parte. También con nuestras sombritas podemos realizar nuestro iluminador. Para finalmente con este mismo tono aplicar en los labios. Esta es una técnica que estoy haciendo últimamente. Y no estoy aplicando labial. Con la hidratación que ya tienen mis labios, fíjense, voy a darle brillo con el mismo tono Fuzz. Nuevamente mojando mi brochita. Y miren qué cool se ve. Este es un estilo que está en tendencia. No sé si recuerdan ese videíto donde les hablaba de las tendencias 2022. Allí les decía que vamos a tener mucho brillo. Entonces esto lo incluye también los labios. Y aquí como pueden ver me provocó poner unas piedritas. De verdad esto fue una decisión de último momento. Y de hecho ya con esto se parece mucho al maquillaje del día de la master. Solo que con algunas cosas distintas. Pero miren qué cool se ve. Me gusta, me gusta mucho cómo se ve. Para finalizar voy a aplicar el All Nighter para fijar todo muy, muy bien. Bien, ya con este spray no se va a mover en lo absoluto. Y mientras esto seca pues llegamos a la conclusión con esta paleta. Cuéntenme ustedes qué les parece. Quiero que si llegaron hasta este punto me dejen un corazoncito verde. Para yo saber que llegaron al final. Para saber si les gusta esta paleta. Que de hecho uno de sus ingredientes principales es aguacate. Y es por eso que desliza tan hermosamente los colores. Entonces bueno, los voy a estar leyendo. Me alegra muchísimo poder traerles un look completo. Que sé que muchos de ustedes lo extrañaban por aquí. De esta manera llegamos al final de este video. Que espero como siempre haya sido de utilidad. Nos vemos en el siguiente. Quiero invitarte a mi academia de maquillaje online. Donde encontrarás cursos para profesionales y principiantes. Visita academia.marianasambrano.com